Gracias, señor Presidente. En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presentamos el dictamen recaído en los proyectos 1306, 1875 y 2868, proponiendo la ley que prorroga el plazo de los beneficios y las exoneraciones tributarias en los centros de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios céticos. Esta propuesta, señor Presidente, responde a la necesidad de continuar con la política que declaró de interés prioritario el desarrollo socioeconómico sostenible de las olas norte y sur del país, por lo que se crearon los céticos de Hilo, Matarani, Tacna y Paita. El marco cuyo factor central coayuvante es el desarrollo, la promoción de la inversión privada y la infraestructura de la actividad productiva. Para tal efecto, se establecieron plazos, señor Presidente, para la constitución de empresas y el goce de exoneraciones. Actualmente, estas empresas establecidas gozan de un régimen tributario especial, pero vence el 31 de diciembre del 2012. Con la autonomía otorgada a los céticos y la gestión conducida por sus propias juntas de administración, señor Presidente, realmente se han abierto nuevos caminos y alternativas para el logro de los objetivos. Los céticos nos señalan que existen diversos inversionistas muy interesados en invertir en Hilo, Matarani o Paita, pero este tipo de inversiones requiere un tiempo específico y realmente dos años no van a ser posibles, dado que este plazo vence en un poco más de dos años, por lo que no van a ingresar nuevas inversiones si no prolongamos el plazo. Todos sabemos que en el ámbito internacional, las decisiones de las empresas inversionistas interesadas en establecerse en otros países, tienen como elemento central evaluatorio el factor de incentivos tributarios. Quisiéramos mencionar, señor, lo importante que ha sido para Arequipa, por ejemplo, establecer estos céticos con productos de altas potencialidades. En Arequipa, las alcachofas, los ajos, cebollas, el páprica, las conservas, la carpintería en madera, textil y confecciones de alpaca están siendo promovidas en los céticos. En Moquegua, el olivo, la cochinilla, la uva y red globe, los damascos, el aceite de oliva, los moluscos y las conservas de pescado. Y en Paita, el café orgánico, el cacao, el mango, los balanos, las conchas de abanico, harina de pescado, filete de pota y productos microbiológicos en general. Estos productos son insumos con grandes ventajas comparativas para el desarrollo industrial de los céticos. Por ello, señor Presidente, la Comisión de Comercio Exterior se ha aprobado este dictamen que plantea que las empresas establecidas o que se puedan establecer en los céticos puedan continuar con su régimen tributario especial hasta el 31 de diciembre del año 2022. Esto no significa de ninguna manera una carta abierta a estos regímenes especiales. El texto legal propuesto, y quiero que lo sepan mis colegas congresistas, establece que los céticos dentro de los seis meses de entrada en vigencia de la ley remitirán a la Comisión de Comercio Exterior, así como a estos mismos sectores, el Plan Estratégico 2010-2022. Además, los céticos de Hilo, de Matarati y de Paita deberán entregar a las entidades, antes mencionadas, en el mes de enero de cada año un informe anual sobre su impacto en el desarrollo regional, donde entre otros se informe sobre cuánto se ha generado en empleo, qué productos se han exportado, qué productos de exportación están siendo desarrollados y su efecto en el desarrollo regional. Yo quiero precisar, señor Presidente, si usted... Yo quisiera, señor Presidente, establecer y dejar muy claro que no se trata en esta ley de ampliar el régimen de la reparación de autos usados. De ninguna manera, señor. De ninguna manera. Todo lo contrario. Hemos incorporado una disposición complementaria final, donde expresamente se menciona que estas prórrogas no son aplicables para las actividades de reparación o reacondicionamiento de vehículos usados realizadas en los céticos, cuyo plazo vese indefectiblemente el 31 de diciembre del 2012. Además, a partir de la vigencia de la presente ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para el desarrollo de las actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados en los céticos. Señor, no podemos cerrar las puertas de desarrollo al emprendimiento en Hilo, en Paita y Matarani. Nosotros realmente confiamos en la aprobación de este dictamen, ya que es un instrumento importante para que Paita, Hilo, Matarani, Moquegua y Arequipa puedan, de alguna manera, confiar en que estas céticos sean una bisagra importante para su desarrollo. Teniendo en cuenta, señor, lo importante que significa el desarrollo en nuestras fronteras, es importante, señor, dar el espaldarazo a estos pueblos y a nuestros compatriotas que esperan que las céticos puedan impulsar el desarrollo del Perú en sus zonas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora comerciista.